Resumen en Vivo Conversaciones más allá de la contingencia En esta ocasión entrevistamos a la destacada historiadora Karen Alfaro con el tema Violencia Social, el caso Cename Buenas tardes amigas y amigos de Resumen tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes como les dije bienvenido y bienvenida a esta sexta edición de Resumen en Vivo es ya el miércoles 15 de julio y han pasado, esta es la sexta sesión que tenemos conversando respecto a temas que no queremos que queden netamente en hecho aislados sino que queremos darle una mirada mucho más profunda hemos hablado anteriormente de AFP, de agenda represiva, de migración también hemos hablado de la crisis que viven las artes teatrales en el contexto de pandemia sin embargo hoy queremos hablar respecto a un tema que se encuentra vivo dentro de nuestra historia y nuestro presente que es la violencia social a través del caso específico del Cename para eso nos está acompañando hoy Karen Alfaro Monsalve historiadora del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile mucho gusto Karen, muchas gracias por estar acá con nosotros Hola, buenas tardes a todos y todas agradecer la invitación Javier aprovecho también de felicitar a Resumen por el trabajo que desarrollan bueno, un medio de comunicación fundamental en estos tiempos, cierto contrahegemónico y por tener la preocupación, cierto de los problemas que afectan a los territorios especialmente en el sur de Chile muchas gracias Karen agradecemos a la gente que se está conectando la transmisión en vivo recordamos que esta transmisión va a quedar inmediatamente en nuestro Facebook y posteriormente va a ser subida a YouTube, a Instagram y también en algunos días va a estar en Spotify en formato podcast para que vayan a revisar esta conversación como también las otras 5 que hemos tenido desde hace un tiempo Karen, para comenzar recuerden a la gente recuerden a la gente que nos puede dejar sus preguntas en la caja de comentarios también sus reflexiones o preguntas que tengan para Karen sobre antecedentes históricos antes de entrar de lleno al cename como tal ¿qué institución o cuál era el plano por así decirlo de las políticas públicas o estatales respecto a niñez? es decir, ¿cuáles son los antecedentes históricos del cename que podemos encontrar previo a su instalación en la década de los 70? bueno, lo primero que me gustaría comentar es que hoy día lo que ocupa la agenda, cierto es fundamentalmente la discusión respecto a la FP y lo que ha ocurrido hoy día en la Cámara de Diputados y pensaba, digamos, cómo de alguna manera lo que íbamos a abordar estaba vinculado con la estructura que instala la dictadura militar y también con ciertos temas o ciertos problemas que estaban invisibilizados, cierto o se establecía una frontera de lo no discutible o de lo que no se podía transformar y en este caso tanto el sistema de FP como la institucionalidad de la infancia pobre y el cename en particular aparecen como esos pilares, cierto de la figura del Estado subsidiario y aparece también en su prolongación durante la postdictadura a partir de este pacto entre la clase política el poder empresarial y el poder económico que son los que sostienen precisamente esta estructura de aquello ese muro, cierto de aquello que no se podía transformar o que no se podía discutir entonces yo creo que ese muro no solamente hoy día vemos que se derriba sino que vemos que se está atendiendo precisamente a las problemáticas de la sociedad de la población con la urgencia que vamos viendo son fundamentales para generar estas transformaciones entonces claro la FP y el cename tienen mucho tienen mucho que ver tienen mucho que ver con este ligado dictatorial tienen mucho que ver con esta discusión entre lo público y lo privado cierto qué es lo público y qué es lo privado que para el tema de la FP también corre como discusión o sea si lo público es solamente aquello subsidiado o financiado cierto por el Estado o en realidad lo público apunta más bien cierto a la búsqueda del bienestar común a la construcción de ese espacio de lo común y del bienestar común entonces en relación a tu pregunta y hice esta vuelta larga porque yo creo que es importante pensar desde fuera del neoliberalismo también la respuesta de cómo transformar cierto esta estructura neoliberal y hago la vuelta larga porque digamos los antecedentes respecto al cuidado de la infancia o de la protección de la infancia digamos tiene larga data la historia de Chile desde el siglo XIX están las primeras instituciones organizaciones cierto vinculadas fundamentalmente con la iglesia o con algunos organismos internacionales europeos fundamentalmente que llegan a nuestros territorios y que tienen como objetivo fundamental o la evangelización cierto de la infancia o la protección de la infancia y muchos de estos organismos tenían el carácter de ser instituciones privadas pero lo que movía a estas instituciones privadas era o motivaciones cierto cristianas ideológicas y fundamentalmente la caridad cierto o sea va a ser la caridad el móvil fundamental para que se desarrollen una serie de organismos instituciones de carácter privado cierto que van a comenzar a desarrollar la protección de la infancia pobre una de las instituciones o organizaciones más importantes va a ser bueno las hermanas de la providencia hay un artículo que aprovecho de recomendar muy bueno de la historiadora Nara Milánich que precisamente investiga sobre estos antecedentes de la protección de la infancia en Chile y ve cómo estas instituciones lo que hacen en definitiva primero es insertarse en un contexto de circulación de la infancia pobre y de redes de subsistencia de la familia de los sectores populares que se sustentaban precisamente en esta circulación es decir los niños en los sectores populares han circulado históricamente hay formas de mandar a criar cierto la misma figura de los padrinos o madrinas la circulación de los niños de espacios urbanos a espacios rurales siempre fueron estrategias de cuidado de protección y de sobrevivencia de los sectores populares y muchas de estas organizaciones privadas se insertaban o se relacionaban precisamente atendiendo a esa circulación la figura del estado o de lo público cumplía más bien un rol vinculado con la atención judicial o correccional cierto y eso digamos que hasta hasta el 20 hasta 1920 cuando ya comienzan a existir las primeras leyes vinculadas con la infancia cierto que se comienza a institucionalizar la protección y el cuidado de la infancia y el antecedente digamos directo del cename es la creación en 1967 de la ley de infancia que viene acompañada de la creación del CONAME cierto que el consejo nacional del menor que es la institución anterior al cename viene acompañada esta ley también con la creación de la policía de menores y viene acompañada también de una ley que para el caso de lo que vamos a conversar más adelante es sumamente importante con una ley particular de adopción cierto que una ley digamos bien especial en el contexto de América Latina que establecía cierto que una especie de adopción o quiebre limpio denominado por los investigadores como el quiebre limpio en la adopción que es la ley de legitimación adoptiva que en el fondo una vez que se adoptaba a un menor existía una ruptura con el lazo biológico de las familias de origen y una imposibilidad en el fondo de revertir una situación de adopción que estuvo vigente hasta casi fines de la dictadura y por eso es importante en ese sentido Karen como en perspectiva entendiendo el contexto que desarrolló la dictadura a través de diferentes tipos de violencia ¿cómo fue ese proceso de instalación del cename a finales de los 70 en el contexto dictatorial ¿qué características del régimen también se pueden ver en la instalación de esa política sí yo creo que es importante señalar que la infancia cobra un rol fundamentalmente político en el contexto de la guerra fría y por lo tanto existe una presión fundamentalmente por parte de Estados Unidos para que los países de América Latina se alineen con ciertas directrices de tratamiento en torno a la infancia y en el caso de la dictadura militar esos lineamientos se van a llevar al pie de la letra a partir de una institucionalización de carácter cívico militar que va a estar marcada porque las principales instituciones dedicadas a la protección de la infancia van a estar en manos de la esposa de los miembros de la junta de gobierno así como bueno el mismo CONAME cierto COANIL CORDAM y bueno la Secretaría Nacional de la Mujer y SEMA Chile que son las instituciones que van a organizar un voluntariado femenino que va a trabajar en estas instituciones van a tener un rol protagónico respecto a este cambio en la lógica institucional y lo que sostiene en el fondo la idea de crear un nuevo organismo es primero el SENAME se crea en el marco de una política de infancia el plan nacional de infancia o plan nacional de menores que va desde el año 78 al 82 y que tenía como objetivo central por una parte acercarme a esta figura del estado subsidiario de demostrar a partir de la creación de una nueva institucionalidad que los privados son mejores gestores de los recursos públicos y por lo tanto de entregar subsidio a instituciones fundaciones privadas que tuvieran esta figura de colaboradores y vía subvenciones se pudiera financiar el cuidado de los menores también va acompañada de una política de focalización o sea un estado mínimo focalización de los recursos en aquellos niños en aquellos menores de los sectores populares que estuvieran en situación irregular y esto digamos lo que es más importante porque tiene vigencia hasta nuestros días se instala el paradigma de menores en situación irregular reconociendo que la pobreza es parte de una irregularidad social es decir los jueces asistentes sociales ciertos funcionarios públicos en general comienzan a operar con una lógica que instala que la pobreza es un contexto en el cual adverso para que un niño crezca puede desarrollarse puede desarrollarse y por lo tanto la pobreza se transforma en sí en una situación de irregularidad social y ese paradigma es el que lo lidera la jueza Gloria Baeza que es la encargada de implementar este plan nacional de infancia y esta jueza Gloria Baeza seguía y trabajaba de la mano de la ministra de justicia Mónica Madariaga y que por lo tanto este paradigma del menor en situación irregular es el que no se ha desmantelado hasta el día de hoy en materia de justicia ¿cierto? todavía se criminaliza la pobreza todavía se inhabilita a muchas familias solamente por el hecho de ser pobres y digamos se construye ahí todo un entramado cívico militar que crea precisamente al cename y también es importante señalar lo que el cename se crea en el año 79 que es el año internacional del niño y se crea ese año y se crea en ese contexto precisamente porque existía una presión internacional contra el régimen militar por las violaciones de los derechos humanos pero también una denuncia en distintos países fundamentalmente en Suecia en Holanda y en otros por las violaciones que estaban sufriendo miles de niños en nuestro país no solamente por la persecución de los militares sino por las condiciones precarias que la dictadura los tenía sumergidos ciertos asientos de familia y entonces ahí digamos mi hipótesis de trabajo en relación a las adopciones tiene que ver precisamente con eso con el rol de la infancia la focalización de las políticas de la dictadura en la infancia precisamente para blanquear la imagen internacional que tenía la dictadura las denuncias que estaba recibiendo la dictadura y que por lo tanto generar política por ejemplo de la recuperación de la desnutrición infantil que es el llamado gran éxito cierto de la dictadura con la figura del doctor monqueber era la forma en el fondo de generar a través de la infancia una política de limpieza cierto de imagen y también para generar adhesión social al interior del país la teletón también es parte de esta acciones cierto que van orientadas precisamente a esta política focalizada en niños pobres en niños de sectores vulnerables y se instala entonces como una violencia social político jurídica sobre la familia cierto una serie de mecanismos para inhabilitar inhabilitarlo en definitiva de la crianza ya entonces es importante entender que el cename nace precisamente con estos propósitos con estos fines y va acompañado de otras políticas de infancia pero también con políticas de población y de regulación de las familias de los sectores populares estamos hablando con Karen Alfaro historiadora respecto al tema de violencia social el caso del cename recordamos a la gente que está en la transmisión en facebook que nos puede dejar sus comentarios sus reflexiones e inquietudes en la caja de comentarios Karen respecto a este contexto como de institucionalización de la violencia o una violencia institucionalizada que se desarrolla en la dictadura con todas las políticas de infancia que tú planteas tú has investigado también respecto a dos conceptos que sería importante profundizar por ejemplo la adopción irregular que creo que lo planteaste hace unos minutos atrás como también la apropiación de menores como que antecedentes puedes presentar respecto a eso quizá alguna proyección que sigue vigente hasta el día de hoy porque igual es importante rescatar el rol de la tutela estatal ese concepto que igual ocupó la dictadura y que sigue ocupando los gobiernos post-dictatoriales respecto a la infancia sí mira esta problemática se desarrolla en América Latina se desarrolla también en Europa en otros países y en los contextos dictatoriales asume características diferenciadas por ejemplo en el caso cierto de Argentina estas adopciones se dieron fundamentalmente como apropiación de menores hijos de detenidos desaparecidos cierto que fueron adoptados por familias de militares en la mayoría de los casos en Chile la prensa la ha denominado como adopciones irregulares precisamente porque comenzaron a existir una serie de denuncias a partir de lo que se denominó como el caso del cura Joanón cierto se destaparon una serie de denuncias se han desarrollado investigaciones cierto una comisión especial de la Cámara de Diputados ha llevado a cabo una serie de investigaciones y ya digamos van más de 20.000 denuncias o casos que se comienzan a a difundir en distintos medios en el caso de Chile yo la llamaría más bien adopción forzada de niños pobres que tenían que eran parte de este plan nacional de infancia en el plan nacional de infancia aparece explícito esta idea de promover y generar una campaña amplia de adopción como un mecanismo para reubicar a niños pobres en otras familias y de alguna manera se entiende que esta política era o buscaba sostener la figura del Estado con con políticas del Estado subsidiario precisamente porque el Estado subsidiario transformó a las familias pobres en unidad económica autosubsistencia frente al retroceso de las políticas sociales las familias tenían que tener un número determinado de integrantes que les permitiera vivir con los escasos salarios y con la precariedad del sistema y por lo tanto la adopción era un mecanismo de regulación de población de regulación de la cantidad de hijos también por familia era también un mecanismo para reubicar a niños de sectores populares en otras familias principalmente se promovieron adopciones en el extranjero hay un número importante de niños que salieron fuera del país con fines de adopción internacional y cuando digo que la promoción o que este plan nacional de infancia iba a promover lo digo literal ¿cierto? aparecen una serie de insertos en la época en el caso de Concepción por ejemplo la jueza María Angélica Parra aparece haciendo llamados en la prensa a adoptar decía que estos trámites no duraban más de 2 o 3 días y que existía una cantidad de 10, 20 guaguas de menos de un año ¿cierto? disponibles para la adopción o sea eran verdaderas campañas de publicidad de oferta y demanda que lo hacían principalmente ¿cierto? con niños y niñas de sectores populares que les quitaban digamos a su familia en distintos momentos ¿ya? las denuncias de las madres mayoritariamente dicen que les quitaban los niños durante el parto ¿ya? a través de alguna enfermera algún asistente social ¿cierto? o cuando ellas buscaban alguna especie de apoyo en una guardería o en un jardín infantil se acercaba también o un asistente social o alguna trabajadora del municipio y también les quitaba a los niños en ese en ese sistema o luego ¿cierto? a través de apoyo o ayudas sociales de otra manera también generaban ese acercamiento a las familias y sobre todo madres hay un perfil también que buscaban que son madres de muy pequeñas ¿cierto? 14 17 años en ese tramo de edad algunas de ellas de sectores rurales que no sabía leer ni escribir muchas de ellas además madres solteras ¿ya? esa era como la figura que estas llamadas captadoras ¿cierto? generaban un acercamiento y les quitaban sus hijos hablamos de apropiación claro de este momento en el cual le quitan a sus hijos ¿cierto? y de una adopción forzada porque en ningún momento ellas estaban conscientes de dar a sus hijos en adopción sino que fueron o engañadas o le hicieron filmar papeles o documentación falsa y digamos hay muchas madres que incluso no tienen esa documentación porque en el periodo recién se estaba insertando digamos todo el sistema bueno registro civil carnet de niños sanos y una serie de otros mecanismos para regular la población y la infancia ¿ya? por eso repito el nombre que a mí me parece más adecuado son adopciones forzadas en contexto de dictadura donde es difícil que algo sea irregular ¿cierto? donde todo está absolutamente controlado o sea hoy día la autoridad dicen bueno no sabemos cuántos niños salieron fuera del país con fines de adopción no sabemos que pasaban estas cosas o sea algo podía ocurrir en dictadura que no se supiera o sea todo esto se sabía ¿ya? y hay cómplices poderes todavía digamos que no han querido dar información para saber el paradero de muchos de niños y niñas que no se han reencontrado todavía con su familia biológica pero un problema que claro se inserta en el marco de la dictadura quizás la circulación por medio de la adopción ocurrió también antes de la dictadura pero la dictadura cobra un carácter político como parte de la política de población que es fundamental ¿ya? y que también buscaba ¿cierto? generar estas condiciones para lucrar a través de la infancia pobre mediante el sistema de subsidio ¿ya? las instituciones colaboradoras del Sename si bien son instituciones sin fines de lucro ¿ya? sabemos que es lo mismo que rige para la educación ¿ya? las instituciones educacionales sin fines de lucro son aquellas que sí han lucrado ¿ya? generan y buscan mecanismos para lucrar de todas maneras la subvención se recibe ¿cierto? por niño atendido cuando se implementa el Sename comienza a existir un número mayor progresivo ¿cierto? de niños institucionalizados o sea de mayor cantidad de niños bajo la tutela del Estado institucionalizado precisamente porque hay una motivación ¿cierto? para recibir una subvención del Estado como ocurre también en el sistema educacional ¿ya? y las formas de lucrar van desde arrendamiento de edificios ¿cierto? o sea son las instituciones colaboradoras se autoarriendan infraestructura para poder instalar hogares o a través también de pagos de favores políticos mediante el ingreso ¿cierto? o algún cargo de una fundación colaboradora del Sename o como parte también de la propia institucionalidad del Sename ¿ya? o sea históricamente durante sobre todo la post dictadura el Sename ha ocupado ese rol ¿cierto? de ser una institución en la cual se pagan favores políticos claro eso es súper importante y hay muchas fundaciones que nacen incluso antes de la dictadura pero que la dictadura dejan de tener este rol vinculado con la caridad o donde ciertos benefactores de las clases dirigentes ¿cierto? podían entregar apoyo o ayuda y comienzan a ser instituciones derechamente de carácter privado cuyo fin es fundamentalmente el lucro ¿ya? o sea hay desde Fundación Mi Casa vinculada a cierto sector político Fundación Miguel Cas y tantas otras fundaciones que crecieron fundamentalmente a partir de estos incentivos perversos que el sistema ha generado claro mira Karen voy a revisar algunos comentarios que está dejando la gente y reflexiones de algunas preguntas por ejemplo ¿puedes mandar un saludo con cariño a todos los amigos amigas de Concepción? recibimos con mucho gusto ese cariño desde aquí por ejemplo aquí alguien plantea esto viene a poner en tensión los cuidados y como las mujeres carecemos de redes para apoyar el cuidado y lo que existe son redes de castigo cuando no existe en estas redes de apoyo la crianza y cuidados por ejemplo Laura Benedetti la profesora Laura y en esas adopciones forzadas las religiosas tuvieron un papel clave en determinadas comunas del gran concepción y no sé si conoces antecedentes sobre eso por ejemplo igual lo podemos relacionar con estas como fundaciones que tú misma planteabas por ejemplo la Luis Padre Amigo una ONG que durante este año y evidentemente desde mucho antes ha traído graves consecuencias para un caso específico en Hualpén que ya vamos a profundizar pero específicamente sobre esto del papel de estas instituciones como religiosas dentro del gran concepción si es que tiene antecedentes que pueda presentar Sí, mira lo que lo que se ha lo que he investigado tiene que ver fundamentalmente con esta especie de captadores que en su mayoría eran o religiosas ¿cierto? o fundaciones vinculadas con alguna congregación religiosa y en concepción efectivamente una congregación religiosa y también la iglesia mormona de hecho hay fue digamos procesado un asistente social vinculada con la iglesia mormona que sacó a varios niños de un hogar que quedaba en Chiñancito ¿ya? y entonces en el desarrollo de la investigación este asistente social que trabajaba precisamente en ese hogar decía cómo sacaba a los niños hacia los Estados Unidos ¿cierto? supuestamente por la iglesia mormona pero en realidad era una agencia de adopción internacional que le pagaba a él como captador para llevar niños de este hogar al extranjero Estados Unidos también también a través de testimonio de afectados ¿cierto? por estas apropiaciones hemos visto varios vínculos con el centro de adopción sueco también pero de manera importante en Concepción y todas estas figuras de captadores se vinculaban fundamentalmente con esta jueza digamos hay dos juezas que son que son importantes a los casos asociados a Concepción que la jueza Irma Barestelo y Silvia Oneto y María Angélica Parra ya son estas tres juezas que en el fondo ellas son las que determinaban por qué poner una medida de protección a un niño o a una niña y por qué gestionar ¿cierto? la adopción entonces se concentran los casos fundamentalmente de denuncia en Santiago en la zona sur de Santiago y en la región del Bío Bío donde hay mayoritariamente casos denunciados de adopciones irregulares precisamente por las condiciones de precariedad ¿cierto? de la familia y por cómo se instalaron también estas redes de poder cívico-militar en estos territorios claro mira Karen tomando eso último que tú planteas sería bueno entrar de lleno a un caso que se ha dado a conocer aquí en el Gran Concepción respecto a la residencia Hualpén el caso llamado Caso Nido el cual presentó una querella a través de la Defensoría de la Niñez ¿cierto? la directora Evelyn Oñate debido a una no a una adopción irregular o como tú lo planteaste esta adopción forzada sino que directamente por abuso a menores de edad de 6 y 8 años y eso también tiene una relación importante cuando lo vemos en perspectiva como que esta residencia dependía o era sostenida por una ONG que es la que yo dije antes que es la de Luis Padre Amigo por si tú tienes más antecedentes o quieres profundizar un poco más en este caso que a todas luces es horrible finalmente como una violencia institucionalizada decanta en eso también se presta para redes que van más allá de cualquier política o sistema ético dentro de una llamada democracia de la intensidad que sea entonces si es que puede reflexionar sobre este caso que ha sido conocido en los últimos meses Sí a mí me parece que y vuelvo a lo que señalaba al inicio que aquí digamos hay un problema mayor respecto a la relación entre el poder político y el poder económico que incluso el tratamiento de las problemáticas del Sename siempre han sido abordados desde esta figura que son los casos ¿cierto? que es lo que tú señalas el caso vimos este caso en Arica vimos el caso en Antofagasta vimos el caso y cuando hablamos en realidad de más de 1300 niños muertos desde el año 2005 en adelante en el Sename pero hay muchos otros que murieron anterior a las cifras ¿cierto? oficiales con las cuales se cuenta cuando hemos visto bueno la muerte de Lisette Villa que fue el año 2016 que comenzó a destapar una serie de situaciones en realidad ya no nos enfrentamos acaso aislados ¿cierto? ni nos enfrentamos a la responsabilidad de algunos responsables porque yo creo que el tratamiento digamos de este problema debe salir precisamente de esta lógica de los casos y debe salir de las responsabilidades individuales para que se asuman las responsabilidades institucionales que es lo que corresponde ¿por qué lo señalo? porque en el caso de Lisette Villa precisamente dejan evidencia como existen ¿cierto? una yo llamaría una necropolítica ¿cierto? una forma de hacer política donde las muertes de algunos sujetos son la forma de hacer política ya en este caso el caso de Lisette puso una evidencia no solamente la absoluta desprotección ¿cierto? de los niños y niñas del Sename sino por el contrario la lógica economicista que opera en el tratamiento de estos niños de estas vidas ¿ya? la ministra de ese entonces recuerda que hablaba del stock de niños ¿ya? o incluso un poco como ocurre en el contexto de la pandemia se hablaba de los egresos de niños o sea no se contabilizaba a los niños muertos en el Sename porque eran considerados como egresos de las instituciones colaboradoras o sea y esa es una forma de hacer política con la muerte de estas vidas de miles de niños y niñas de los sectores populares entonces cuando vemos el caso vemos lo que ocurre ahora en Concepción volvemos precisamente a esta serie de situaciones ¿cierto? de responsabilidades o sea ¿quién se echa la culpa? el Sename echa la culpa de una institución colaboradora entonces no solo responsables porque ellos solo subsidian la institución colaboradora le echa la culpa a los funcionarios o a una funcionaria o a la directora ¿cierto? que hacía estos vínculos con prostitución infantil y abuso infantil en otros casos o sea perdón con prostitución infantil en otros casos y en este caso con abuso infantil entonces digamos esta lógica de bueno ¿quién es responsable de la vida de los niños y niñas? entonces tenemos que salir por una parte de la lógica neoliberal del Estado subsidiario que nos dice que solo es público aquello que se subsidia o subvenciona solo es público aquello que es reconocido como parte del Estado sino que debemos buscar digamos una salida y ponerle fin digamos a esta especie de nebulosa respecto a la responsabilidad institucional de estos niños ¿ya? y aquí vuelvo a lo que señalábamos al inicio o sea ¿por qué es tan complejo ponerle un fin al cename? ¿por qué es tan difícil tomar digamos o que la clase política se haga cargo de lo que está ocurriendo? ¿ya? es tan difícil porque hay 230 mil millones de pesos que la institución es colaboradora del cename captan todos los años por el subsidio diario de estos niños ¿ya? es tan difícil porque hay además una serie de otros millones de pesos que mediante mediante ciertos subterfugios ciertos legales ¿cierto? hay pago adicional a instituciones colaboradoras por cierto perfil o situación de un niño o cuando se incorpora un niño más allá de la capacidad que tiene un hogar para recibir a un menor entonces estamos enfrentados a un poder a un poder económico y un poder político que impide ponerle fin a estas situaciones y que no hace en el fondo seguir abordando de manera fragmentada ¿cierto? los casos y no abordar la estructura nefasta que es esta institución del Sename desde sus orígenes ¿ya? o sea el Sename se funda como una estructura nefasta desde sus orígenes en la dictadura entonces yo solidarizo profundamente con la familia afectada en Concepción por esta denuncia de abuso sexual también solidarizo con las familias que están siendo afectadas por estas adopciones forzadas ¿ya? donde por el solo hecho de ser pobres se les inhabilitó para ejercer la crianza donde jueces clasistas hacen uso de su poder de clase ¿cierto? para inhabilitar ejercer una tutela estatal que no se ejerce en la práctica porque no es el Estado el que está ahí fiscalizando las instituciones colaboradoras no es el Estado el que está generando estrategias de acompañamiento a las familias sino que por el contrario es un Estado que se desliga absolutamente en materia del cuidado de la infancia entonces yo creo que aquí hay que hablar las cosas derechamente y más que caso estamos en presencia de violación a los derechos humanos de niños y niñas de manera sistemática a través del poder del Estado a través de la institucionalización de niños pobres y precisamente se sostiene en esta necropolítica ¿cierto? con la infancia pobre de nuestro país Muy bueno análisis estás planteando Karen tengo lleno de apuntes acá mi hoja igual la caja de comentarios está bastante activa así que voy a proceder a plantear algunas inquietudes que hay sin embargo resaltar este concepto como de necropolítica finalmente el cename como que es la reproducción de una constante necropolítica está mezclado del tema de los favores políticos la importancia también hemos conversado de no ver la política parcializada o no ver los casos puntuales sino que entenderlo como un fenómeno que se realiza de forma sistemática de una vulneración y violación a los derechos humanos como tú bien planteas por ejemplo acá una pregunta plantea lo siguiente el hecho de que Chile se haya hecho parte en 1990 de la convención de derechos del niño de la UNICEF genera algún cambio de cómo se conceptualiza la infancia en políticas públicas esa es una pregunta y lo siguiente es una reflexión que plantea que se nos responsabiliza los trabajadores del servicio cuando administramos la precariedad de un sistema cómplice en todos los niveles de su estructura y damos cara ante la población más vulnerable sé que quieres comentar alguna de las dos apreciaciones la segunda la segunda tiene que ver con los funcionarios es una reflexión se nos responsabiliza los trabajadores del servicio cuando administramos la precariedad de un sistema cómplice en todos los niveles de su estructura y damos cara ante la población más vulnerable Sí respecto al tema de los tratados o sea Chile ha firmado cierto ha escrito se ha adherido a una serie de tratados bueno la convención de los derechos del niño es una de ellas pero antes a una serie de otros tratados internacionales sin embargo es el mismo estado de Chile el que vulnera de manera sistemática los derechos humanos de niños y niñas y no solamente en el caso de los niños del Sename también en el caso de los niños y niñas mapuche cierto es el propio estado y a través de la fuerza policial el que sitia los territorios mapuche y que vive violentando cierto a niños y niñas impidiéndole el derecho a vivir en paz ya impidiéndole el derecho a ejercer libremente su niñez entonces estamos enfrentados en realidad a un a un estado que no es no es garante en distintos ámbitos de los derechos del niño en materia de salud en materia de educación y en el caso del Sename en particular es donde se pone digamos más o sea se desnuda esta esta situación del estado y yo ahí en relación a los trabajadores y trabajadoras del Sename creo que efectivamente o sea ellos son quienes no solamente tienen un compromiso profundo con el bienestar de niño y niña sino que quienes también tienen y yo creo que tienen la perspectiva de que hay que desarrollar un acompañamiento efectivo con las familias ya los trabajadores y trabajadoras no se instalan desde el paradigma del poder del poder de clase o desde el paradigma de la minoridad sino que se instalan del paradigma de derechos de la infancia ya yo soy digamos estoy convencida de eso pero creo que quienes tienen el poder de decisión y tienen el poder económico en el caso del Sename son aquellos que no solamente están instalados desde el paradigma la lógica del capital sino también para ello el paradigma del menor en situación irregular y de la minoridad es el que no se ha transformado ya porque ese paradigma es el que sigue viendo ¿cierto? en los mismos fractores de ley a un delincuente son los que siguen viendo que la pobreza en sí ¿cierto? es es un crimen ¿ya? y por lo tanto a un niño o a un joven pobre como un peligro ¿ya? entonces yo creo que mientras no se transforme la digamos el poder judicial por una parte ¿ya? o sea el poder judicial debe desarrollar un profundo proceso de democratización de enfoque o sea recién estamos hablando de la incorporación del enfoque de género en las decisiones del poder judicial donde precisamente son madres ¿cierto? de sectores populares las que son violentadas social judicial y políticamente a través de la inhabilidad ¿cierto? del ejercicio de su maternidad porque no hay enfoque de género ¿ya? pero también hay un poder de clase digamos que opera para estos casos con una brutalidad que no pone en de manera prioritaria el derecho superior del niño ¿cierto? de las decisiones por el contrario ¿ya? por el contrario entonces creo que respondiendo a las dos preguntas estamos en un bueno no lo digo yo Chile ha sido denunciado ¿cierto? en el concierto internacional por la vulneración de derechos de la infancia en distintas instancias perfecto Karen estamos llegando ya al término de esta conversación muy interesante bastante retroalimentadora con todos los antecedentes que nos presenta quizá reforzar alguna idea sobre este paradigma que tú planteas finalmente hay un paradigma de la necropolítica que se va reproduciendo y que es fiel reflejo dentro del desarrollo del cename como también esta constante vulneración yo pienso que eso es súper importante resaltar no entenderlo y me quedo con eso súper fielmente por así decirlo de que no son casos puntuales nos estamos hablando de que una vez al año o una vez al mes se está realizando esto sino que como es una vulneración de derechos de derechos humanos es sistemático y finalmente no hay una intromisión dentro del aparato que está reproduciendo esa lógica claro estamos viendo procesamientos que van avanzando lentamente pero a ciertos a ciertas personas por así decirlo pero no al al trasfondo finalmente no hay un cambio institucional a la médula mejor dicho de lo que genera esta violencia social no sé si quieres dejar algún algún mensaje alguna reflexión para la gente que nos está viendo y después nos va a escuchar sí a propósito también de algún comentario me gustaría recoger esta idea de que estamos enfrentando en este contexto una crisis llamada una crisis de los cuidados ¿cierto? y por mucho tiempo no solamente la dictadura quiso imponer sus pautas de crianza ¿cierto? su forma de ser familia digamos su paradigma de lo que es ser familia sino también ¿cierto? se impidió por mucho tiempo y se limitaron las posibilidades de transmitir el conocimiento de la forma de crianza de los sectores populares de los pueblos originarios ¿cierto? y de las formas colectivas de crianza yo creo que hoy día estamos en un momento muy importante de recomposición del tejido social popular de restablecimiento de la solidaridad y del poder de los sectores populares y donde debiéramos precisamente recuperar aquella soberanía en su amplia construcción donde el tema de los cuidados y de la crianza es un elemento central la colectivización de los cuidados la idea de que los niños no son propiedad digamos de una familia sino que buscamos el bien común de todos en la medida de que también existen crianza colectiva y en la medida que eso ocurra también vamos a poder comprender y construir ¿cierto? formas colectivas de cuidado de niños y niñas y también una preocupación de los niños y niñas como sujetos no solamente de derechos sino también sujetos políticos ya los niños y niñas son sujetos políticos así se utilizó digamos de manera cruel por la dictadura pero debiéramos comprender el rol fundamental que tienen los niños y niñas en la construcción de todas las sociedades perfecto Karen queremos agradecer a la gente que nos estuvo acompañando en esta instancia estuvimos conversando con Karen Alfaro Monsalve historiadora y académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile queremos agradecerte sinceramente y personalmente lo hago de poder trabajar estas temáticas yo pienso que es súper importante darle continuidad finalmente como tú planteas la violencia sistemática es totalmente profunda está institucionalizada y merece ser tratada desde todos los aspectos de la vida finalmente así que muchas gracias por dar este espacio de conversación yo pienso que la gente también aprendió mucho de este espacio muchas gracias y espero que este tema así como la clase política hoy día quiso escuchar a la ciudadanía con el tema de la AFP haga lo mismo con el tema del cename en algún momento recupere la ética política con los temas que son fundamentales para la población y que ninguna familia se vea vulnerada por el poder cierto judicial y por la violencia social ejercida sobre ello en esta materia así que un abrazo también grande a toda la población que sabemos a mí no me gusta el eufemismo que usa la clase política de decir que los sectores populares lo están pasando mal porque no se trata de pasarlo bien o pasarlo mal cierto sino que están sufriendo por la precariedad por la desigualdad y creo que eso es lo que tenemos que contribuir para revertir perfecto Karen agradecemos nuevamente a la gente que estuvo con nosotros a ti por estar acá y esta entrevista la van a poder encontrar inmediatamente en la página de facebook de resumen como también en las próximas horas en el canal de youtube en la cuenta de instagram y en algunos días más en spotify en formato podcast así que muchas gracias y nos estamos viendo prontamente gracias Javier gracias Javier